¿Estás preparando la valija? No. ¿Por qué? ¿Acaso me gané el loto y no me enteré? ¿Puedo pasar? Uf, contrataste igual a espalda. Sí. Espalda a los malos... espíritus. Miranda me dijo que te vas. ¿Sí? Esa chica sabe más cosas que yo. No me gustaría nada que te vayas. Ah, entonces no me voy nada. No me gusta causarle problemas a nadie. ¿Te gusta a mi primo? Adelardo me gusta más. Adelardo tiene... no sé qué. ¿Tendrías tu idea? Al grano. Cuando me hablan en clave no entiendo nada. Si yo manejara la empresa, seguramente te iría mucho mejor. ¿Sería secretaria ejecutiva con derecho a sentarme en tus rodillas? No. Tendrías mucho dinero. Entonces no te dejes de avisarme cuando eso ocurra. Juntos ocurriría ya mismo. Nunca fui muy buena para los negocios. Es una empresa de granos, ¿no? Así es. Exportamos y compramos granos. No somos el granero del mundo, pero... mal para mí. Los únicos granos que conocí en mi vida... son los que me salían en la cara cuando tenía 14 años. Sé que dirías en mi primo. Creo que podemos hacer cosas juntos. Si mirás esos papelitos que están por ahí... yo hago el trabajo sucio. Y Nicolás desaparece. Juntos lo podemos lograr. ¿Qué te parece? Atractivo. ¿Podría tomarme un tiempito para pensarlo? ¿Y por qué debería creerte? Porque saldría ganando. ¿Qué te conviene? No veo cuál es mi negocio. Nicolás iría a precio. Qué ingenuo. Jamás un cornejo mejía iría a precio. Mi abuela no lo permitiría. Ah, la coima no es un delito. A ver, estás tan, tan lenta. El escándalo estallaría... y no estallaría. Ay, sí, pero no... no, no, no te entiendo. Digo, ante la sola amenaza... un escándalo... mi abuela presionada por alguien... sacaría a Nicolás de la primera línea de fuego. Y es donde entraría yo a jugar. ¿Y quién presionaría a tu abuela? De frente a Marti. Ok. Nicolás no iría a precio. Pero ¿qué gano yo con un seco? Porque Nicolás sin empresa terminaría como tu tío Facundo... pidiendo limosna para apostar al póker. No, no. Primero Nicolás es el preferido de mi abuela. ¿No? Creo que nunca va a dejar de ser un cornejo mejía. Va a tener una cuenta abultada en el banco. Va a viajar por todos lados... que seguramente te va a llevar. O sea, creo que el pacto es justo. Yo me quedo con la empresa. Y Nicolás es tuyo. ¿Le sacaste los papeles a la tarada esa? Ajá. ¿Está comiendo mi hermano? Simplemente con que la cierre. ¡Ah! Jamás me olvidaría de mi hermana. Paula ve fantasmas. Yo ni loca podría enamorarme de un tipo así. Y esto que siento ahora es... dolor de estómago. Eso. Dolor de estómago. ¿Acaso nunca te dolió el estómago? Si me vienen a buscar, ni loca pienso bajar a cenar. No grites ni te enojes. No quiero que sepan que estoy aquí. Y yo no quiero que estés aquí. Por favor. Me está pasando algo muy raro y necesito que... Antonella, me importa un cuerno. Tu chantaje y esa maldita licitación. Tenemos que hablar de otra cosa. De lo que nos está pasando. Tampoco quiero que sufra. Federico es lo más importante que tengo. Es lo único mío. Estás hablando de Federico como si fuese un par de zapatos. Es una cosa. Por favor, ¿cómo voy a hablar de él como si fuese una cosa? No malinterprete lo que estoy diciendo. Me estás hablando como si yo fuera responsable de algo. No, no, también te equivocas. Si te cuento todo esto, es precisamente... Para que tratemos de evitar los encontronazos. Por lo menos delante de Fede. Además, a mí tampoco me gusta pelear. Entonces no me busques. Si me buscan, me encuentran. Pero si solo fue un beso. Y no me gustó. No tenemos que pelearnos, pues no nos pelearemos. Pero cortándola con los besos y con los desplantes de machismo. Yo no soy machista. ¿Qué no? No. En este momento está siendo más mentiroso que el enfermero filipino ese que le dijo a todo el mundo que estaba embarazado. Bueno, no me hables de embarazo. ¿Ves? No te gusta hablar del tema. Porque tu exesposa está embarazada. Te molesta que se haya vuelto a casar y que esté esperando un hijo de ese otro hombre. Mejor me voy. Si no, tu amiguito va a terminar en el suelo. Lo que yo sé... Me voy a terminar doblado en dos. Tengo mucha puntería con los rodillazos. ¿De verdad no te gustó? ¿Qué cosa? El beso. Tuve que venir corriendo al baño. Estuve vomitando como media hora. Muy romántico lo tuyo. Ay, sí. Yo soy romántica para todos. No tiene que gustarme, Tadía. No tiene que gustarme. Es el asesino de mi hermana. Y si tu decisión es tener un hijo con esa cabaretera que te echaste por esposa, ya te puedes olvidar de mí. Y sabes muy bien lo que eso significa. Abuela, por favor, no hagas una montaña de un grano de arena. Te prometo que no voy a tener ningún hijo. Bueno, pues, córtale la lengua para que no diga barbaridades. Si hasta tú, bueno, tú puedes venir a llamar a mi dormitorio. Pues no va a volver a pasar. Por supuesto que no va a volver a pasar. Te lo digo muy en serio, Gastón, ¿eh? Yo ya pasé esto con tu primo, que tuvo un hijo con una mujer equivocada. Pero no lo voy a volver a permitir. Te juro, abuela, que no voy a tener un hijo. Te lo prometo. Además voy a hablar con Raquel para decirle que no te moleste más. Para eso tendría que hacerse un... El solo verla me pronuncie la ausencia. Y yo no sé cómo pudiste... Papá, Dios. Todos los hombres son unos carniceros. Ven un pedazo de carne y... Y ya se atraganta. No, está bien. No tengo ningún problema en prestártelo si no es por muchos días. Más sabes que ese es mi refugio, ¿no? No, no, es un tiempo corto, más bien. El tema es que hasta que se le vaya la neura a la abuela. Está recaliente con mi mujer porque... La tarada la enfrentó. ¿Y se piensa en mudar para siempre o...? No, no, tres o cuatro días. Un tiempo para que la abuela no la vea Raquel. Después quiero volver a casa y me encanta el clima familiar de este hogar. Este me va a gastar en la llave de mi departamento. Gracias. Te juro que no me hace ninguna gracia ir ahí, ¿eh? Ahí se suicidó tu secretaria, ¿no? No, no quiero hablar de eso. Bueno, gracias. Una cosa, quiero que me pases las cuentas de todos los hoteles de alojamiento donde vayas. Si piensan un tiroteo o algo así, yo me hago cargo de todo. No seas estúpido, no seas estúpido, por favor. Bueno, con respecto al negocio, va todo muy bien. Hablé con Arturo y mañana tenemos una reunión para ultimar detalles. Gastón, siempre que pudiste jorobarme, lo hiciste. Yo nunca te hice nada porque siempre te tuve... ...lástima. Tu hijo te pegó una patada hace mucho tiempo. La abuela te trata como el diablo. Y que ya no te queda mucha gente. No me traiciones, ¿eh? ¿Cómo me decís eso? ¿Cómo me hace mal que me digas eso? No solo que lo digas, que lo pienses. Nicolás, por favor. ¿Somos amigos o no somos amigos? Somos primos. ¿Usted al médico? Sí. Me manda hacer unos análisis. Unos análisis. La idiota se tiene que hacer unos análisis. Mientras yo camino por las paredes, la idiota se hace unos análisis. No sabes cuidarte. Me cuidé. ¿Ah, sí? Cártate la boca, ¿eh? Porque te rompo la cara de una piña. Ahora vas a agarrar tu ropa. Y la vas a meter en un bolso. Y la vamos a ir. ¿A dónde? No voy a encontrar. Ah, bueno, está bien, está bien, está bien. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. Quiero que te den un. ¿Eh? Quiero que me hagas ese numerito que tanto me gusta. Quiero que me hagas ese numerito que tanto me gusta. ¡Oh! Perdón, Antonella, que te haya hecho esperar, pero estaba revelando el material de hoy. ¿Qué hiciste? Gente. Siempre hubo gente. Son lindas. Me convenciste. Son una porquería. No, de verdad, son lindas. ¿Vos qué? ¿Podrías levantarme el ánimo? ¿Por qué estás mal? Yo no. Pero tú tienes una cara de preocupación muy difícil de disimular. Aunque fueras la esposa de Alcázar. ¿Vas a decir quién es? Un sirio que apreciaron en España por tráfico de armas. Ah, si lo vi en la tele. ¿No lo vas a decir o no lo vas a decir? ¿Qué te pasa? Paula, ¿por qué me preguntaste si estoy enamorada de Nicolás? No te pregunté. Lo afirme. ¿Y por qué? Porque la mujer enamorada es una mujer vulnerable y un poco tonta. No te conozco mucho a ti, pero me parece que ya estás medio, medio... Yo no estoy enamorada. No puedo estarlo. Y menos de Nicolás. Oh, lo que dije. Vulnerable. El otro es grave, querida. No sé si podrá salir de terapia intensiva. No lo sé. Realmente no la esperamos. Le pedí permiso a la señora. Lucrecia, siempre tan generosa. ¿Cómo Lucrecia? ¿Usted conoce a la señora? Ah, bueno, todo el mundo conoce a la señora. Aparecen esas revistas paquetas que... Que bueno, si bien yo no puedo comprar, muchas veces les echo el ojito. No, pero ¿cómo la llamó Lucrecia? Bueno. A la fuerza va también la llamo a Marita. Y sin embargo, jamás me la crucé. Jamás me la crucé en la vida. Lamentablemente porque si no hubiera sido millonario... Tengo cierta especialidad con las mujeres de sociedad. Bueno, preparo un café y enseguida vuelvo. No, me voy enseguida. Visita de médico. Tengo que trabajar. Si me hubieras avisado que venías, no te hubiera recibido así en bata. No recibo en bata mis visitas. Ay, don Carlos, por favor, yo no soy una visita. ¿Ah, no? ¿Y qué eres? Siempre me consideré una hija suya. Yo no tuve hijas. Tuve un solo hijo varón, que lamentablemente me salió tarado. Pero nunca te consideré una hija. Me da pena que me lo digas. Pero siempre te quise mucho más que a una hija. Nunca pude decírtelo francamente, Antonella. Nunca. Pero siempre soñé con que fueras... No, Carlos. Vine... para hablarle de una mentira. ¿De una mentira? ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿De una mentira? ¿Por qué no me interesa, Carlos? ¿Por qué?